Hola a todos, yo soy Jailin Cabrera, señorita Barranquilla y actual Virreina Nacional del Bambuco 2018 y quiero agradecer a todo el pueblo Opita por esta acogida tan maravillosa que tuvimos todas las candidatas nos sentimos como en casa, los invitamos desde ya a que se peguen la rodadita el próximo año aquí a las fiestas de San Pedro un abrazo especial para todos los televidentes de Movizound Online